Le debo lealtad y respeto a mis compañeros de hoy. Carmen Armendariz me dio la oportunidad de esta etapa de conductor. Entonces, yo cuando se me ha... Y sí, se me ha movido mucho el tapete con algunas novelas, pero me siento mal como diciendo, bueno, ya me voy, porque ahí hay una novela. No, no, no. Yo por eso me he esperado tanto. Si termina Carmen Armendariz, yo me regreso a las novelas. Y seguiré conduciendo. Algún día tal vez me dicen, regrésate a hoy. Bueno, pues déjame hacer una novela. Cuando hice Un Gancho del Corazón, más hoy, más miembros, acabé en Televisa Mazatlán. De la rodilla lo operaron, pero está muy bien. Ya volvió a caminar, a caminar mejor, mejor. Y muy sana. Mi mamá es increíble la paz interior que tiene. Pues me encanta mucho este Raúl Araiza, porque él es fiel a Carmen Armendariz, quien le dio la oportunidad de experimentar la conducción y dice que no va a hacer novela hasta que, si se va ella, se va de la conducción. Ya ves que se está rumorando mucho que a finales de año se va el programa hoy. Mira, yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo también trabajé en esa empresa en Televisa. Son contratos, por ejemplo, un tiempo fue el productor Renaldo López, un tiempo fue Carmen Armendariz, bueno, está siguiendo Carmen Armendariz, de hecho regresó, Alexis Núñez fue el primero que produjo este programa. Entonces son por temporaditas. Y siempre te dicen, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Pero no, hasta el momento Carmen está bien establecida ahí. Y es de hecho, ella es la que le ha dado oportunidad a varios de los actores, que no son conductores, de estar al aire. Oye, ahora se les antoja a ustedes la neta del planeta. Ver miembros del aire ya en paños menores, así totalmente como Dios los trajo al mundo. ¿Me vuelvo chango? La neta. Oye, imagínate con el cuerpo del... Y compartir el camerino contigo, hombre. Imagínate con el cuerpo del burro, ¿no? Creo que verdaderamente varias que digan vayan a verdaderamente al alborotar la melena, al ver al burro ahí en poca ropa. Bueno, a lo mejor con el negro podría medio ser, ¿no? Pues dice que... Porque tampoco es un sexismo. Pues el único que tiene cuerpo ahí es Leonardo, porque los demás... Exactamente. Y era lo que están diciendo todo el mundo, que por Leonardo sí pagarían un boleto como para verlo totalmente, pues como Dios lo trajo al mundo. Pero los demás no están como para enseñar cuerpo. Bueno, ahí está. Además son unos de cuerpecillo, ¿no? Pero los demás... Pero bueno...